Un avance del 80% lleva a la capilla de San Isidro Labrador en la comunidad de Los Llanitos. Según se dio a conocer por parte de vecinos del lugar, tras el número de habitantes se consideró prudente la construcción de un nuevo templo, ya que actualmente se encuentran en un lugar por de más pequeño y en una construcción de antaño. Bueno, desde hace un par de años iniciaron los trabajos en la comunidad y con autoridades municipales para la edificación del nuevo templo, que se ubicará a un costado del que actualmente tienen. Será mucho más amplio y contará con el altar mayor y toda una infraestructura para los fieles católicos. Este nuevo templo aún sigue en construcción y esperan a este listo en breve, ya que en mayo se celebra a San Isidro Labrador. Santo Patrono de los Agricultores. En este mismo entorno, hoy estuvo en este lugar el señor cura Francisco Correa Galván, celebrando con los fieles el jubileo o exposición del Santísimo, llamado que atendieron principalmente el grupo que se conoce en la iglesia como los Adoradores. Gracias. 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 Gracias.